Esta gran campaña que se ha venido realizando a lo largo de todos estos años, porque es un trabajo también. Y en diferentes lugares también. Sí, por supuesto, inclusive la Universidad Nacional de La Rioja. Por eso, bueno, para que hablemos del tema, está del otro lado la licenciada Andrea Núñez, quien es referente de lactancia de la Dirección de Salud Perinatal Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Rafa Tenso y Sol Luna, te saludamos desde Multimedia Unlar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sol, Rafa, toda su audiencia. Bueno, muchas gracias Andrea por estos minutos. Hablábamos de la importancia, ¿no? De esta semana, pero también es un trabajo diario. Entendemos que desde el Ministerio de Salud se lleva adelante desde hace mucho tiempo. Exactamente. Esta semana tiene como objetivo visibilizar, crear conciencia, ¿sí? Y promover algunas acciones. Pero el trabajo sobre lactancia es un trabajo continuo que se viene llevando continuamente en pos, justamente, de aumentar el porcentaje de lactancia, tal como decías vos, de las mujeres riojanas, ¿sí? Les comento que todos los años se establece un lema diferente para la semana de la lactancia, ¿sí? Como para trabajar sobre ese lema. Este año el lema es disminuyamos la brecha, apoyemos la lactancia entre todos. Entre todos. Y hace referencia a que debemos disminuir, digamos, aquellas situaciones por las cuales hay algunos lactantes que no pueden acceder a la lactancia. Si no les podemos, las mamas no les pueden brindar pecho, ¿sí? Y nosotros sabemos, justamente vos, Sol, estabas nombrando los beneficios, ¿sí? Que tiene la lactancia para un ser humano. Nosotros sabemos que si un niño no accede a la leche de su mamá en sus primeros meses de vida. Los primeros seis meses, sí. Exactamente. También los estamos privando de ciertos beneficios, ¿sí? Hay una regla de oro que indica, nosotros le decimos regla de oro, es una normativa, digamos, de alimentación, una norma para lactantes. Esa norma indica que todos los niños deben ser alimentados con leche de su mamá de manera exclusiva, es decir, sin agregar ningún otro líquido, ningún té, ningún jugo, ningún alimento sólido. Solo leche de su mamá hasta los seis meses de vida. Bien. Y luego, a los seis meses, cuando inician ya la alimentación sólida, lo que nosotros llamamos alimentación complementaria, pueden continuar con la lactancia hasta los dos años o más. Bien. El más, por ahí, viste que trae aparejado, Andrea, bueno, cierto interés de algunas mamás que dicen, no, no es necesario. Y hay otras que dicen, sí, porque el vínculo se mantiene, es importante, ya es opcional, digamos, después de los dos años. Aunque la Organización Mundial de la Salud dice, hasta los dos años seguro, por, bueno, todo, por todo el tema del vínculo y poder, bueno, desde el lado afectivo, tener esa contención el bebé por parte de la mamá. Exactamente, y ese es uno de los beneficios que tiene la lactancia, justamente, Sol, como decís, el vínculo afectivo que se crea entre la mamá y el niño. Que favorece, nosotros cuando pensamos o preguntamos en general qué beneficios conocen sobre lactancia, la gran mayoría de las personas lo más probable es que nos digan, bueno, el niño que es alimentado con leche humana se enferma menos. Lo cual está perfecto, ¿sí? Nosotros cuando una mujer le brinda su leche a su niño, esa leche tiene muchos componentes inmunológicos, por eso decimos que es como una primera vacuna, la primera leche que se da al bebé en la primera hora de vida, que previene enfermedades infecciosas, respiratorias, enfermedades infecciosas, digestivas, por ejemplo, ¿sí? Pero también previene a futuro, ¿sí? No solo en el momento, sino a futuro, porque prevenimos, por ejemplo, enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, que sabemos que hoy en día esas enfermedades, hay un gran alto porcentaje de la población que tiene ese tipo de enfermedades. Prevenimos esas enfermedades, prevenimos ciertas alergias como, por ejemplo, la celiaquía, ¿sí? Con lactancia, pero va más allá de los beneficios que recibe el niño, ¿sí? Dos, me hablabas recién del vínculo que se crea con la madre, ¿sí? Esas mamás que brindan teta también tienen más seguridad durante la lactancia que aquellas que no, ¿sí? Y aparte previene algunas enfermedades en la madre, como por ejemplo, cáncer de mamá, cáncer de ovario, ¿sí? Disminuye la depresión postparto. Inclusive vamos más allá y es beneficioso para la familia, ¿sí? ¿Por qué para la familia? Porque hoy en día si nosotros pensamos, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica por la que pasamos, comprar una fórmula para alimentar a un niño, hoy en día las fórmulas están por encima de los 20, 25 mil pesos, ¿sí? Y nosotros tenemos que pensar que los niños que son alimentados con fórmula necesitan al menos tres o cuatro envases de esos envases de fórmulas por mes. Para una familia, por ejemplo, de escasos recursos sería un gasto importante, ¿sí? Sin tener en cuenta la mamadera, la tetina y todos los demás. Entonces, favorece, digamos, la economía, ¿sí? De esa familia. Y por otro lado, últimamente también estamos hablando de los beneficios para el planeta, porque estamos en una época en donde tratamos de cuidar el planeta. Entonces, también la lactancia, imagínate, nosotros no tenemos que comprar latas, ni gomas, ni tetinas. Sabemos que para elaborar un kilo de fórmula necesitamos cuatro mil litros de agua, por ejemplo. Entonces, no es únicamente los beneficios, la lactancia no, no, no es únicamente los beneficios para el niño, sino para la sociedad en general. Exactamente. Por eso nos debemos comprometer todos, ¿sí? La sociedad debe brindar un apoyo a la persona, a la familia que decide amamantar a su niño. Andrea, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Rafael, te saluda, ¿cómo estás? Y otra de las cosas importantes que me parece a mí también, que de alguna manera se puso el foco en algún tiempo, no muy lejano, tiene que ver esto que se practique a libre demanda y en el lugar donde el lactante quiera, donde se le ocurra de alguna manera más allá de los espacios amigos de la lactancia, ¿no? Exactamente. Qué bien lo que decís, Rafa, porque hay muchos mitos respecto a la lactancia. Uno de los que vos me decís, por ejemplo, es esto de la libre demanda, ¿sí? Es así como se debe alimentar un bebé, ¿sí? No es cada tres horas o la mamá va a salir, va a hacer un trámite, va a volver a la casa y le va a dar la teta. Es a demanda. Es como que estos espacios amigos de la lactancia que vos también nombras, es como que ayudan, por ejemplo, para aquellas madres que regresan al trabajo y quieren seguir amamantando a su bebé. Acá hay algo importante que hay que recalcar y es que nosotras, las mujeres, digamos, producimos la leche a medida que el bebé la toma, ¿sí? Si, por ejemplo, una mamá que regresa al trabajo no le brinda pecho a su bebé durante un periodo que dura el trabajo, que digamos que son más o menos cuatro horas, cinco horas, es como que con el tiempo el organismo lo toma como que el niño no está tomando leche, pero en realidad es que la mamá no le puede brindar la leche, para eso existen estos espacios amigos de la lactancia que tienen el objetivo de que la mamá pueda ir, la mamá que está trabajando, pueda ir a ese lugar, extraerse la leche y de esa manera seguir produciendo, ¿sí? Porque si no se extrae la leche, es como que, como les digo, el organismo recibe el mensaje de que no están tomando, no está saliendo. Claro, no lo reproduce. Exactamente. Y por eso también es importante recordar que los espacios amigos de la lactancia, los lugares de trabajo sirven para eso. Y también hay lugares, acá en La Rioja hay espacios amigos de la lactancia públicos, ¿sí? Que el objetivo que tienen no es esconder a la mamá. La mamá, como dice Rafa, puede amamantar en cualquier lado. Es un derecho, ¿sí? Hoy en día la lactancia es un derecho, un derecho de la madre, un derecho del niño. Puedes sentarse la mamá a amamantar en cualquier parte y nadie puede decirle, mamá, acá no podés, mamá, ocultate, mamá, tapate, no es así. Pero bueno, acá en la provincia, como les digo, se impulsaron también estos espacios amigos de lactancia públicos, ¿sí? A los cuales la mamá puede ir a sentarse para, por ahí es para brindarle un espacio más cómodo. En esos lugares, por ejemplo, ellas van a contar con alcohol en gel, toallitas para higienizarse las manos antes de darle la teta a su niño. Un vaso de agua. Y hay algunos espacios, André, ¿hay algunos espacios que funcionan más que otros, por ejemplo, que son más demandados en el ámbito de la capital? Generalmente puede que sean los espacios, no te sabría decir exactamente, pero los espacios que se encuentran en el centro, ¿sí? Por ejemplo, en casa de gobierno hay uno que está frente de la plaza, ¿sí? Siempre, inclusive el año pasado estuvimos capacitando a la gente del COE que se movía en el casco céntrico para informar sobre estos espacios, no con el objetivo, como les digo, de ocultar a la mamá, sino como para que sepan que hay un espacio cómodo como para ir. Ahora, Andréa, no es menos cierto que hace un tiempo esta parte, digamos, empezaron a ver como que, bueno, perdón, no si soy muy directo, pero la estupidez de decir, ¿cómo va a sacar la teta en la calle? Y la pregunta sería, ¿por qué no? Exactamente. Nosotros tenemos que recordar, es más, a veces uno dice, ¿por qué celebrar la semana de la lactancia cuando es algo tan natural? Es una forma natural de alimentación que viene desde hace, bueno, desde que inició la humanidad, los niños son alimentados a pecho. No sabemos hoy en día, igual, de todas maneras, acá en la provincia de La Rioja, te cuento que esas situaciones no son comunes, digamos, ¿sí? Nosotros, nuestra provincia es como que tiene una cultura de la lactancia, en ese sentido de que se permite a la madre brindar el pecho en cualquier lugar, pero sí sucedió en otros lugares donde hubo controversia de por qué la madre estaba sentada en un banco tomándola y brindando el pecho a su hijo, ¿sí? O por qué estaba en un shopping mostrando su pecho, brindando el pecho a su hijo, y eso es, digamos, hoy en día no, ya no, 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 es algo ilógico. Qué interesante esto que decís, Andrea, de la mamá riojana, digamos, lo tiene incorporado, naturalmente ya damos el pecho a los bebés, ¿no? Eso también está muy bueno porque habla de un registro que seguramente ustedes tienen allí en el área a la que perteneces de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque sin duda que eso impacta después en todos estos beneficios que vos mencionabas al comienzo de la nota, ¿no? Exactamente. De más sanos e inclusive de mamás también más sanas. Exactamente. Y vos imagínate los niños, está comprobado también que esos niños que son alimentados con pecho tienen un coeficiente intelectual, tienen mejor, rinden mejor en pruebas, digamos, de inteligencia o en la escuela, se da cuenta, que aquellos niños que no son alimentados a pecho. Vos imagínate el potencial de una provincia o de una comunidad si todos sus niños fueran alimentados con pecho a futuro, ¿sí? A futuro lo que sería esa población. Y en la rioja justamente el año pasado se dieron a conocer los números de la encuesta nacional de lactancia que se realizó en el año 2022 y la rioja mejoró ese porcentaje, esos datos de mamás que amamantan de manera exclusiva respecto a la encuesta del año anterior. O sea, que venimos aumentando el porcentaje de madres, de familias, porque no debemos hablar únicamente de madres, sino de familias que deciden alimentar de manera exclusiva a sus bebés hasta los seis meses. ¿Y esos números se los adjudican a las campañas y al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Salud? Por una parte sí, y por otra parte también tenemos que tener en cuenta las licencias por maternidad y lactancia que se modificaron. También antes nosotros teníamos una licencia por maternidad y lactancia en la provincia de La Rioja para el personal público, estoy hablando, menor a la que tenemos ahora, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, para el personal público, la licencia es de 210 días para una madre, entonces 210 días son siete meses, serían el mes anterior al parto y los seis meses posteriores al parto que justamente coinciden con los seis meses que necesita ese niño de lactancia exclusiva. Andrea, y digamos, el mote de la mamá coqueta en La Rioja como que no se termina de acentuar, ¿no? Digo esto de, ay, no, no le voy a dar porque se me cae el pecho, porque se me deteriora el tejido y un montón de cosas, algunas obviamente sin razón que se dijeron en su momento, ¿no? Sí, pero hoy en día creo que hay tanta información acerca de lactancia y uno, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud siempre se trabaja sobre eso y estamos brindando cada vez más información para llegar a más familias respecto a todos esos mitos, ¿sí? Al tema de que mis pechos se caen luego de que doy el pecho cuando en realidad nosotros sabemos por una cuestión natural, las mujeres a medida que nos vamos haciendo más grandes se nos va cayendo el pecho, ¿no? No es justamente por... Por dar la teta. Entonces, trabajar también en la comunidad sobre esos mitos para que no sean pasados, digamos, de generación en generación hace muy... Hoy en día se trabaja mucho y están teniendo su impacto positivo también. Tal cual. ¿Se siguen haciendo algún tipo de actividades en el marco de esta semana o ya vienen trabajando, como casi podemos decir, que la gente conoce y va acomodándose en virtud de esta semana? Desde acá, desde el Ministerio de Salud de la provincia, bueno, siempre la semana ya es conocida, la semana de la lactancia, entonces se realizan diferentes acciones en todos los centros primarios, tanto del capital como del interior, ¿sí? Y por otra parte, nosotros acá desde el Ministerio estamos haciendo la inauguración de nuestro espacio amigo de lactancia. Buenísimo. Este espacio amigo de lactancia, que se encuentra en instalaciones del Centro Administrativo Provincial, no solo beneficiaría a la gente del Ministerio de Salud, sino a todas las dependencias que existen acá dentro del CAP, digamos, ¿sí? Bien, bien. Entonces estamos dando a conocer todo eso para que aquellas mamás que ya sean mamás que tuvieron que volver a trabajar en estas dependencias o aquellas mamás que se encuentran de paso por una diligencia, por un trámite, puedan hacer uso de este espacio. Bien, y los horarios de ese espacio puntualmente, Andrea, ¿cuáles son? De lunes a viernes, de 8 a 13, y se encuentra al ingreso del Centro Administrativo Provincial por la avenida Carlos Saúl Menem. Fantástico. Ahí apenas vos ingresás, está el Ministerio de Salud y ahí hay un cártel indicativo del espacio amigo de la lactancia. Bien, podemos recordar a nuestra audiencia y a nuestros televidentes también que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, algunos de los lugares donde, bueno, la mamá puede pasarlos, estos famosos espacios amigos de la lactancia a lo largo y ancho de nuestra ciudad. No solo de la ciudad sol, sino que te comento que también en el interior tenemos uno en la sede universitaria de Catuna, ¿sí? Uno más en el Banco Rioja de Chepes, y acá en Capital tenemos en el Banco Rioja, en la sucursal que quedaría por la calle San Martín, uno más en Casa de Gobierno, ¿sí? Que son los más céntricos, y en el Parque Industrial hay uno en Fábrica Serrano, hay uno más en la Usina de Industrias, y es muy importante ustedes que están ahí en la universidad, que hay uno que se encuentra en la UNLAR también. Claro. En la UNLAR también tenemos un espacio amigo que es muy, muy adecuado y muy buena la estrategia de instalarlo ahí, porque nosotros hablamos muchas veces de la madre trabajadora, pero tenemos que estar también de la madre estudiante. Exacto. Exactamente. Exacto, a eso iba apuntado también este espacio que está dentro de nuestra casa de altos estudios. André, un gusto hablar con vos y conocer un poco el trabajo que se viene llevando adelante en esta Semana Mundial de la Lactancia, tomar conciencia de lo importante que es dar la teta. Me gustó mucho esto de no solamente el bebé es el beneficiado, sino en definitiva termina siendo la mamá, la beneficiada y la comunidad en general también con todo lo que aporta, ¿no? El hecho de dar la teta al bebé por lo menos hasta los seis meses y después, según la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años y más. Eso ya, bueno, termina siendo optativo para cada una de las madres. Exactamente. Y bueno, siempre pensarlo, Sol, como una responsabilidad compartida a la lactancia, que no sea, por eso ya no hablamos, me habrás escuchado decir que nunca dije materna. Exacto. Porque tratamos de que la lactancia sea una responsabilidad de todos y todas, ¿sí? Todos debemos apoyar a la familia, a la persona que amamanta para que pueda sostener esa lactancia, ¿sí? Entonces siempre hablamos de que la lactancia es una corresponsabilidad. Bien, bien. Toda la familia, la pareja es fundamental también para que esto se lleve adelante, ¿no? Es fundamental. Buen dato, buen dato. Pareja, familia y sociedad. Sí, buen dato y además buen mensaje. Me parece este es el que tenemos que abonar entre todos, ¿no? Exactamente, Rafa. Gracias, Andrés. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por comunicarse. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.